Hola chicos, bienvenidos al canal un día más, os traigo hoy el fin de la historia de Dragon Quest Si, habéis oído bien, tras 58 capitulazos de juego que hemos tenido desde el que hemos empezado, el capítulo 1 Pues hoy por fin, bueno por fin o lamentablemente según se mire pues el fin del juego se aproxima Chicos, estamos a punto de matar a Raptorne, como ya sabéis, tenemos ya la forma para atravesar sus defensas, su barrera Con lo que hicimos en el capítulo anterior, la búsqueda de las esferas y hoy pues vamos a intentar matarlo chicos, ¿vale? Así que, bueno pues, agarraos bien que viene un combate bastante difícil, vamos a prepararnos ¿no? Porque una estrategia posible a llevar a cabo pues, va a haber que hacerla evidentemente Vale, vamos a Argonia, bueno, a ver, os aconsejo que yo voy aquí sinceramente para coger hojas de Yggdrasil, ¿vale? Que van a hacer falta Y creo que no tengo ninguna Con lo cual, si vosotros tampoco tenéis, pues Venís aquí, entráis No sé si la tipa que nos vendía esto está fuera, aquí fuera, o está dentro del templo, creo que está dentro del templo O dentro de... De la casa esa donde estaban todos los puestos Ambulantes La feria, vaya Sí, aquí no está, a ver Igual es esta, ¿no? Hola guapa Tú no tienes cara de venderme hojas de Yggdrasil, ¿verdad? No Esta no es, vale Bueno pues, a ver si está aquí Tiene que estar aquí Igual es esta, ¿no? A ver Vale, esta es, perfecto Venga, pues cogemos una Y la coge Yangus en lugar de Riku, tío Hostia Yangus, eres un roba hojas, tío Bueno, a ver Vale Vamos a hacer el... El truco que os comenté Para tener una segunda hoja Que es fácil, ya lo vimos Si no me equivoco, os enseño cómo hacerlo, ¿vale? Hacemos una mezcla en el pote Y sin llegar a hacerla Pues ahora metemos otra... Otra hoja Vamos a ver Vamos a meter esto Con agua mágica A ver Sí Vale, perfecto Bueno, ahora Le compramos otra La tipa ya ni se da cuenta De que esta hoja no la tenemos en el inventario Porque el pote no cuenta Así que como veis No está otra No se ofrece otra La coge Yangus otra vez Joder, tío Muy bien, pues Vamos al pote Sacamos la mezcla Y ya tenemos dos hojas, chicos De Igerasil A ver No sé por qué cancelo Perdonad Ahora Vale Tenemos bien las dos con Yangus Perfecto Vale, ya no hay más posibilidades A no ser que tengáis Bueno Otras obtenidas Por cofres Por enemigos Enemigos muertos Que derretéis Pero bueno Si no tienes ninguna Estas dos son Muy útiles Así que coged las contantes Chicos Y bueno, pues Ahora os hablaré un poco De las defensas Armas y demás Que tienes que llevar Para afrontar este combate Con Bastante facilidad Chicos Vale Es muy importante Que tengáis Ya Defensas Que Reduzcan Los elementos Del Del juego Como pueden ser Fuego y frío Vale Creo que eran fuego y frío Sí, los dos Es decir Por ejemplo Si disponéis De la armadura real Reduciréis Esos efectos Vale Del elemento fuego Y frío Si tenéis El escudo real De metal Que no sé con quién Está puesto Creo que está puesto Con Jessica Sí También como veis En la descripción Reduciréis Bastante ese efecto Chicos Entre 30 y 40 puntos Más o menos Vale Si tenéis Por ejemplo También la armadura gigante Con Jango También reduce esto Y si tenéis Con Angelo El escudo de poder Que no dice En la descripción Que reduce Pero sí reduce Vale No sé si es Es menos Entre 15 y 20 puntos Pero bueno También reduce El daño Vale Así que Tenerlo en cuenta Bueno mira Por ejemplo Esta armadura también También reduce Perfecto Vale Tenerlo en cuenta Vale Para Que bueno Los estados que nos cause Con sus magias Sean menores Menor daño Vale Además es que Muy capullo este Usa Constantemente Ataques de fuego Y hielo Muy potentes Además Así que Bueno Armas Evidentemente Las definitivas Las últimas más potentes Como puede ser La espada metaliquida El látigo de Greencam Con Jessica El machado pesado Que por cierto Vamos a equiparlo Con Yangus Y el arco de Odin O en su lugar Si no tenéis este arco Y tenéis este arma La cemitarra de luz Pues también vale Pero bueno Y bueno También es importante Tener evidentemente Esto La pandeneta de tensión Por supuesto Un brazo de Temeteoro Para aumentar la agilidad Vamos a equipárselo En Angelo Vale Angelo Riku No Angelo Vale Bueno Con Riku ya Es obligatorio Que dominéis El hechizo Omnicuración Vale Con Yangus Y Jessica Llevar una piedra El sabio Y Angelo Pues que cure De vez en cuando Con la multicuración Vale O la maxicuración Según sé La situación En el combate Bueno Dicho esto A ver Flecheros Dejarme escapar Por favor Vaya Que no escapan Tío Que cojones Vale Pues venga Vámonos Al punto de encuentro Que es en En Empicchu Cerca de Empicchu En el arco de piedra Nos está esperando Empyrea Allí Para dar combate Para llegar a A Raptorne Mejor dicho A ver Nos está quitando vida El veneno De Jessica A ver Vale Bien Bien Ahí está el arco Perfecto Pues venga Chicos Cuando estéis preparados Y tengáis todo lo necesario Bueno Pues a ver Como se nos está Este combate Vamos a ver Porque tiene dos fases Como os he dicho La primera Hay que eliminar Su barrera Ahora veremos Como Por supuesto Y la segunda Ya es la definitiva Por decirlo así Para matarlo Vale Así que A ver Vale Estamos aquí Antes de Hablar Entre comillas Con Empyrea Vamos a En mi caso Pues prepararme A ver Vamos a ver Vale Por ejemplo Voy a meter una hoja De Yggdrasil A Yangus Y otra Yessica Perfecto Vale Bien Con Riku A ver Este yelmo Si se lo pasamos A Yangus Le da más defensa Efectivamente Vale Perfecto Mira Bien La piedra La piedra del sabio Colocada en Yessica Yangus Vale El bastón rúnico Vamos a pasárselo A Yangus Para aumentar defensa También Cinturón de titán Casco de hierro Se lo quitamos Vale A ver Vale Muy bien Angelo El brazalete La pandereta El arco Y ya está Vale Muy bien Pues todo listo Chicos Vamos allá A ver Que nos cuenta Empirea Nos pregunta Si hemos reunido Todas las esferas Pues si A ver Que has encontrado Bonita Vale Organizar Buen instrumentario De forma que Cada uno pueda Llevar encima Un objeto más Podría llevar Las esferas En la bolsa Esto Creo que era Porque nos da ahora Si Nos da un cetro Para cada uno Esto es obligatorio Vale Se supone que La barrera de Raptorne Pues se elimina Con un objeto Que nos va a dar El empirea Que es el cetro De la de diabe Vale Pero Evidentemente Hay que tener Un hueco libre Con cada uno Porque luego ya El combate Empieza automáticamente Vale Pues vamos a Quitar algo Al baúl Venga Esto por ejemplo Al baúl Jessica El escudo este Fuera Al baúl también Vale Angelo Está listo Perfecto Ahora si Si El cetro El que todo el mundo Que lo cogía Se volvía maldito Tío Por el alma De Raptorne Pero ahora ya no está Si eso es No está el alma de Raptorne En el cetro Pero Raptorne Está en su forma humana No sé que es peor La verdad Vale Vale Bueno esto ya veníamos Sabiéndolo de antes ¿Verdad? El cetro Estaba Dentro de unas almas Cosa que luego El alma de Raptorne Pues Se apoderó de ellas Por eso el cetro Estaba maldito Vale Vale Y ellos le dieron Un nombre Y ellos le dieron Y ellos le llamaron El Sceptor de Dios Actual Genial 그냥 necesitas Si Le dieron Como Aje하죠 Le dieron Biel como te pregunto por el poder del sceptre. Cuando los cuatro de ustedes pregunto por su poder en unison, uno por uno, te invitarás a los souls de los sages para desbloquear el poder de los orbes. La de Raptorne. Esto va a ser un poco complicado, la verdad, porque hay que intercambiar labores de apoyo con el uso de este cetro. Vale, comprendéis, tal, tal, sí. Venga, muy bien, a ver. ¿Estáis preparados? Que sí. Venga, allá vamos. Nos cura. Vale, eso es lo principal, evidentemente, que nos cure. Antes de empezar. Tienes que lucharlo ahora. Toma el sceptre. Genial. Raptorne se acerca. Vale. Bueno. Empezamos. Vamos a, sin más, utilizar el cetro que hemos obtenido por parte de Empiria con los cuatro a la vez. Venga. Ojito, porque evidentemente no nos va a dejar tregua a utilizarlo varias veces, ¿vale? Nos va a atacar y entre medias, pues, se va a haber que curar. A ver. Qué tensión, tío. Es que este combate me costó a mí... Las pasé muy mal para pasarlo, chicos, en este combate. Además, el nivel creo que iba incluso con más nivel esa vez que aquí. Hostia, tío. Joder. Vale, a ver. Vale, hemos despertado a un alma. Son siete almas. Tenemos que repetir esto seis veces más, chicos. En cuatro... En cuatro turnos. Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, vamos a curar urgentemente, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vale, con Yanguus y Jessica defendemos. Y Angelo, pues... Maxi curación a él mismo. Venga. Vale. Pues quita un porrón, tío, ese golpe. Joder. Joder. Vale. Cuando estemos con la vida al tope, ya es momento de usar otra vez el cetro, ¿vale? Con los cuatro. Siempre que no tengáis la vida al tope, asegurados de tenerla al tope antes de... Utilizar esto, ¿vale? Por si acaso. Porque... Como ya veis, este tipo tiene una agilidad bastante grande. Ha atacado dos veces por turno y... Es posible que nos la líe sin que nos demos cuenta. Así que... Venga. A ver lo que dura esta fase. Joder. 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 Venga, otro más Otro sabio El verde Vale, repetimos A ver Venga, repetimos Bien, otro más El azul El sabio azul Ya tenemos tres Muy bien A ver Mientras tanto Vamos a Emplear labores de apoyo Mientras Riku cura Dado que no se puede usar El bastón Vamos, al cetro Mejor dicho Salvo que no sea con los cuatro Lo lucéis, chicos Porque no sirve de nada, ¿vale? Los sabios hay que despertarlos Utilizando el bastón Con los cuatro personajes A la vez Si no, no vale No sirve Así que En este turno Pues curamos Y empleamos labores de apoyo Aunque seguramente Nos lo quite Pero, en fin Mira, ya está Joder No tan rápido, tío No tan rápido Raptorne Bueno Vale Ahora sí Ya estamos todos al tope Todos curados Muy bien Pues otra vez Venga, otro más El cuarto Si no me equivoco Morado Vale Color morado A ver Ahora de curar otra vez ¿Verdad? Uy, Jessica No sé cómo ha aguantado eso Pero esto seguramente la mate Uy, ¿por qué poco, tío? Hostia puta Vale No sé cómo ha aguantado eso Vale, veamos Vamos a arriesgarnos un poquito Vamos a usar otra vez el cetro Venga, sin curar A ver Que si no esto se puede alargar Vamos, un montón Confiemos en que no nos mate a nadie Vamos allá Ahí venga, ríete Venga, ahí está Pierde turnos Perfecto, eso es cojonudo Si se ríe Pierde un golpe Y eso es cojonudo Vale, a ver El rojo Y creo que nos queda uno Vamos a ver Bien, vamos a ver Vale Veamos Vamos, venga Debe estar a punto ya de Romperse la barrera Esta debe ser la última ración ya Para que el último sabio aparezca En los siete Vamos Vamos, que me estoy arriesgando demasiado, tío Ya verás Mira, Jessica muere, ya verás No, tío Ah Si, ahora vais a usar el centro Ah, mira Ha funcionado, tío Hostia Vale, pues creo que ya está Sí Muy bien Primera fase completa Ah, falta la más Difícil, matarle Bien, por el tema de la vida Y eso no os preocupéis ¿Vale? Porque ahora nos cura otra vez Impirea Automáticamente La cosa no iba a estar tan Tan, tan difícil Como para ahora Pues estar Con la vida igual Cuando el combate ya empieza realmente El combate definitivo Mi querido Venga, adiós Adiós, sabios Gracias por vuestro apoyo Vale, Jessica vuelve a la vida Y la vida y el premio se recuperan Muy bien Pues acá haga falta, tío Hasta que mueras Todo el tiempo vamos a emplearlo en ello Hasta hacerte morir Wow, wow, cuánta amabilidad de repente Wow, ni siquiera la muerte se aliviará Wow, camable, tío Bueno, a ver Venga, que comience el espectáculo, chicos Vamos a ver cómo empleamos ataques y labores curativas Para empezar, bueno, pues Vamos a atacar Con Jankus Vamos a emplear un hacha Para que haga golpe Parte Yelmos Jessica, azote doble Y Angelo, la pandereta A ver A ver Vale, ya está Vale, menos defensa Perfecto Ahora con Riku vamos a curar un poco Con Jankus otra vez Esto Y Angelo Y Angelo No sé si hacer otra vez La pandereta Sí Venga Vamos ahí A ver Vale Vamos a llamar al equipo de monstruos Chicos Dado que está con las defensas bajas Hay que aprovechar esto con el equipo más fuerte Con Talos Esqueletoide Y Esteropes Así que, venga Estamos curados, de hecho, ya Con el grupo principal Así que, perfecto Vamos ahí La artillería Vamos ahí Ahí está Venga Flojito No me los mates Por favor Gracias Raptorne Compórtate, tío Ahí está Vaya paliza Le estamos dando, tío Hostia A ver Uff 500 puntos de vida Hostia Vale Vale, menos mal Que ese golpe se lo ha comido El... El equipo de monstruos Ese golpe es mortal Como veis Más de 200 Nos quita Vale Vale, a ver Repetimos la operación Venga Uy, como siga así El combate Está ganado Está ganado, eh A ver Ah, vale Eso recupera la vida Vale La vida y el PM, creo No sé si algo de vida Y PM también Pero en fin Ahí está Venga Menos defensa Cojonudo Está yendo muy bien Chicos, eh Está yendo bastante bien No se está complicando mucho Que digamos A ver Vamos a ver Vale, ángelo Joder Vale, a ver En lo que ángelo se despierta Vamos a llamar al segundo equipo De monstruos Equipo, ver Adelante Vale Vale, me pregunta es ¿Por qué solamente hay dos, tío? Nos falta uno Bueno, patroco a lo suyo Fallando Joder Bueno, a ver Estupendo, estupendo Chicos Va a morir ya En revés Yo creo Se nos está dando La mar de bien Mejor de lo que esperaba Venga, a ver Espera Con Riku ya No me fío Vamos a curar No me va a ser Que nos mate a alguien Y se complique No me va a ser No me va a ser Vale, a ver No, no te cures tanto, tío Joder Uh, es que de 500 puntos En 500 puntos, eh Hostia puta, tío Vale, a ver No, hostia No, hostia No, eso no Estamos al tope de vida Pero, uff Uff Me se ha dolido Me se ha dolido, tío Hostia Uff Muerto Vale Uff Ala, bola de grasa Astorbar a otra parte Vale, muy bien Uff No soy yo A vida hay un poco de problemas, eh Si no llegase porque ha muerto Tocaría curar Vamos Súper rápido Muy bien Ya podemos decir Fin de historia, chicos Porque ya después no viene No viene más Viene, sí La parte final Y ya está Luego, como ya os dije La serie no se acaba Evidentemente, vale Le queda muy poco Eso sí Pero Lo que le queda Van a ser Tiempo empleado Para hacer las últimas Cosillas del juego Que aparecen justo ahora De hecho Tras pasándose el juego Pues aparecen cosas nuevas At last I can finally go back And tell bangers and mash It's all over And I have something to tell Alistair too That he was right all along I only made it this far Because I followed my heart Who would have thought We'd ever manage it Hmm Si Es cierto ¿Quién iba a pensar que Logaríamos matarle A este? Con todo lo que hemos pasado Madre mía Desde Dolmagus Hasta este A torre Joder Blindedadad and the Ogs princes Would be having a whale of a time By now They must be back to normal At last Thank you I'm half surprised The old codger ain't turned up To surprise us As usual But even he couldn't spring up In a place like this I transported your friends back to their homeland Each one of you is a great hero Yangus Jessica Angelo And of course, you I will never forget your strength and courage You remind me of the seven sages You humans never failed to surprise me It is time to land Your friends are eager to see you again Here we are Now you can be with your friends again Ah, there you are Well I saw you all in action My wonderful men You were dead I am one of your men, granddad And I am a free agent Oh, of course, of course But I suppose you weren't magnificent either Wise bird A god Are you leaving us already? This world is in no danger now My path leads to other worlds I see Well, anyway We are in your de... Wait a minute What about the princess and I? Hmm? Just how long Are we going to have to suffer this outrageous curse? Oh, es verdad La maldición, tío Se supone que cuando Derrotaríamos a Raptorne Yegua y... Y Trode Volverían a su estado normal A ver Esto no me acuerdo A ver Oh, qué intriga, tío Hostia A ver cómo es el estado normal de... De Trode Bueno, de la... La yegua ya lo sabemos De Medea Como es Pero de Trode Oh, a ver, qué nombre Ramia Oh Ramia Vaya O sea, que no se llama Empirea, tío Se llama Ramia Su apodo O su nombre de pila Por decirlo así Es Empirea Pero su nombre real es Ramia Interesante Sí, igualmente Un honor To have known Ey A ver Nos quita algo Ey Ey Espera Que me has quitado algo Qué mierda Vuelve Nos ha quitado algo, tío ¿No se da cuenta? Bueno, a ver Qué intriga, tío Eso es que ya está cambiando Trode Al aspecto original Vamos a ver A ver A ver lo que sale Bueno La cara sigue siendo Igual de fea, ¿no? Solo que no es verde Vale, está igual Solo que no es verde Vale, esa es Esa era su maldición Que estaba verde, tío Sí Opinamos igual, Yangus No sé No sé vosotros También qué opináis Chicos Y le veis igual Más o menos Eso es que haya Sido un aspecto Brutal La verdad Cambia más el El aspecto De Medea ¿Qué? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está mi hermosa Medea? Hola a todos Medea ¡Vamos! ¡Oh, mi querida Medea! ¡At last! ¡At last! ¡La cursa se levanta! ¡Todos! ¡Padre! ¡Hey, mira! ¡Oh! 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 Y casualmente esto no falla Hay gente dentro Esto es... En los juegos nunca falla esto Nunca falla Tampoco falla que esté un banquete esperándonos Madre mía tío ¡Eso sí que es una merecida recompensa Madre mía Por matar a Raptorne Joder, un banquete y todo Nos están esperando Madre mía tío Bueno Todos los esfuerzos Todos los esfuerzos que hemos hecho Ha merecido mucho la pena ¿No? Chicos Para llegar aquí Ahora comienzan los Los preparativos finales Los créditos y demás Y luego Nos dan la La posibilidad de volver a A cargar el juego Con cosas nuevas Que Bueno Han aparecido Que ya lo veremos Por supuesto Que no son pocas Precisamente No son pocas No son pocas Yuppie El grupo fue feliz Y comieron perdices Y todos felices Todos contentos Todos happy De la vida Toma ya Gav Gav Al gordo aquel Toma ya Yangus Que bueno tío Raptorne Denominado Denominado Según Yangus El gordo aquel La bola de grasa Me da falta decir Joder Vaya El jefe de los guardias Hasta el palacio Oh El guardaespaldas Tío No que no es una yegua A ver a ver A ver a ver Banquete Boda Ceremonia Hostia tío Vaya parece que lo mejor Está en la parte final Joder Todo lo mejor Porque Vale Bueno a ver Nos recomiendan Últimas tareas Joder No nos dejan en paz Tío Y eso que ya hemos acabado Con todas las tareas Del juego Principales A ver Vamos a buscar a A Medea Hey Angelo Que tal Como vas Hace un tiempo Hace un tiempo Si Cuidado con Angelo Que dice mucho Pero luego promete poco Hace cualquier cosa Para ligar Este tío Joder Vale A ver A que cojones busco Tío A Angelo O a Medea Vamos a ver Venga Hasta luego Adiós guapas Que lo paséis bien Con Angelo Nosotros A trabajar Una última vez A ver Tenemos que ir A ver A ver Donde coño era tío Tenemos que buscar Buscar a Medea Pero Está por aquí No Este es el patio La azotea Nada A ver Vamos Vamos a bajar Vamos a ir Por aquí Vale Aquí no hay nadie Cerrado Cerrado Hostia Entonces nos queda Una salida Que es por arriba ¿No? A ver Vale Vale Por aquí Vale 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 Bien Vamos a ir Cerrado también Vaya, hombre, ¿por dónde es, tío? El mapa que nos cuenta A ver, es que se supone que El castillo está ahora, pues, completamente Accesible para todas las zonas, pero Es que tampoco Se puede salir Por aquí, a ver No, pero aquí tampoco Aquí hay muchos barriles Por un casual, vale, no tenemos a Yangus para ver si hay, imagino que no Que no hay nada, vale, pero nunca se sabe Para ver si hay tesoros o algo, pero como no está Yangus Para averiguarlo, pues nada Nos quedamos con las ganas, para saber si hay unos Objetos, pero no creo, vale Hay barriles y demás, pero no sé si hay Algo interesante, me parece que no Vale, por aquí Vale Bajamos A ver si está aquí la princesa Medea Lo estoy buscando Por aquí, a ver Cerrado 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 a cal y canto, tío Qué intriga, ¿no? ¿Dónde cojones ha metido Medea, tío? Vamos a ir por abajo Por aquí Cerrado también Vaya, nos queda una puerta Nos queda esta A ver Esta sí Vale, pero por aquí hemos venido antes O me lo parece a mí A ver Ey, Medea Hola ¿Dónde coño te has metido, tía? Por aquí A ver No, estamos donde antes Vale, vamos a probar a entrar por otra puerta doble Chicos, habrá otra puerta doble, creo A ver si es por ahí Con tantas puertas es que ya no sé ni por dónde entro ni salgo Hostia puta Vale, a ver Sí, por aquí hemos entrado antes También Vale, pues vamos a probar a seguir subiendo Por aquí no hay nada Vale, por aquí se sube Veamos Aquí no hay nadie Bueno, sí Hay una tipa aquí, ¿no? A ver Parece que está aquí Está muy quieta ¿Hola? ¿Estás viva? Vale Sí, merece ser feliz Y los demás también, ¿eh, guapa? Que el Riku también ha pasado lo suyo Hostia puta Vale Imagino que será por aquí arriba, chicos A ver Sí, perfecto Vale ¡Oh, Jessica! Sí, vale Bonita forma de decir que No me echas de menos lo que tienes Hasta que lo pierdes Joder O lo estás a punto de perder Bonita forma, ¿verdad? Vaya, Yangus y Ruby se han aliado y están haciendo algo juntos Alguna travesura, seguro Porque conociendo a Yangus y Ruby Las dos Madre mía Menudos piezas Vale, venga Jessica ¡Hala! Tú espérame Que yo voy a buscar a Medea A ver si la encuentro de una vez Oh, por fin Por fin te encuentro Madre mía, tía Hombre, pues tiene toda la pinta He venido aquí para sacarte de aquí No para Que me cuentes tu vida Tus batallitas Venga Vale, a ver ¿Cuántas tareas nos van a encomendar, tío? Madre mía, Riku Vas a acabar harto, tío Madre mía Me venciendo a RaptorNet Te libras Joder Y yo tengo que preguntarte ¿Cómo cojones te vas a quejar con ese tío? El príncipe Fatuo Hemos visto antes, ¿no? Creo que lo ha dicho Yangus, me parece ¿Yangus o Angelo? Creo que ha sido Angelo, sí Pero ¿Por qué se va a quejar con el tío? Vale Venga, sí Vámonos Mira, Riku, tío La expresión En plan Eh, ¿qué haces? Medea Espabila Es que solamente le falta hablar a Riku, tío Es que es la hostia Joder No, 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 no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, por poco tiempo, seguro A ver lo que tardan en Encomendarnos esta misión, vamos a ver Vale Bueno, éramos pocos y que faltaba, tío El Duende Verde, joder Vaya, eso sí que es un flechazo, tío A primera vista, hostia Se ha quedado ahí un poco, un poco tocado, eh Cuidado lo que haces a Medean, vale Que... hostia, Trode Te enseña sus facetas malas Sí, demasiado romanticismo, joder Lo siento, pero tengo que decirlo, chicos Este tío, me cae con el culo Fatú, este, el príncipe falto, como diría Yangus Madre mía, tío Qué ordinario Mira a Medea, tío, estás diciendo... ¿Qué he hecho yo para casarme con este tío? ¿Qué? En serio En serio Sí, eso es lo que no se entra en la cabeza, eh ¿Cómo se va a casar con Medea, tío? ¿Vale? ¿Vale a ver, llegó el momento? Llegó la hora de la verdad El desastre de la boda Porque vaya boda se va a celebrar, por Dios Vale, Yangus, venga, a lo tuyo Yo llego enseguida Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Acabo de levantarme A ver, creo que hoy no irá a trabajar Quiero ver a los recién casados Dicen que van a hacer una breve aparición para la gente normal Después de la ceremonia La gente normal La gente normal ¿Quién será la gente normal, tío? ¿Será Trode en su forma humana? En fin, sea quien sea Veremos a ver Vale, a ver O sea, última misión Ya, espero Hay que colarse entre todos Uy, madre mía Todos los que hay aquí, tío ¿En serio? Por aquí no paso desapercibido Pues no pides tú nada, señora Madre mía Yo más interesado en ver El nuevo Señor High Priest Que la Bride y la Cámara Pero no es imposible ver cualquier cosa Gracias, Princesa Medea Gracias, Princesa Chambles Hey, stop A ver, paso por favor Paso, gracias Bueno, ya estamos aquí Así como si nada Se cuela entre 50 personas Así como si nada Ole, Yangus, tío Me encanta Ya estamos aquí Vale, a ver ¿Cómo entramos? Alto, no está permitido Acercarse más Hasta que termine la boda Hay que esperar No Pero Vale, conociendo a Riku Hago A ver, algo trama Seguro Que sí, soy invitado, tío Invitado, Bip No me es que estoy yo solo aquí contigo Entrar por la fuerza Pues sí Pues sí ¿Para qué mentirte? Hostia puta, ¿no? Uy Uy, Yangus, tío Uy, Yangus Como los viejos tiempos, tío Tío, no será porque Ha salido Huyendo al verte Porque yo lo haría, eh Si fuera mujer Yo lo haría, tío Mira, llega aquí Riku En plan Soy el guardia He vuelto A ver, tío Tu boda es una ruina ya En sí misma, ¿vale? Porque, vamos Casarte con Medea Eso no hay quien lo sostenga, tío A ver, lo dicho Es que no nos libramos, tío Vamos Ni me encienda más malo del juego ¿En serio? A ver Por favor Cuchicheo los justos ¿Qué ha dicho, tío? Sí, por favor Que nos enteremos todos Gracias Toma ya Era de esperar, ¿no? Hostia puta No ha sido tonta, ¿no? Madre mía Sí, vamos Lo que me faltaba ya Esta boda Tiene cojones Esta boda Es increíble Madre mía Hey ¿Sabéis que Medea? No está, ¿verdad? Ha desaparecido, tío Se ha hecho un Un novia a la fuga La boda, pues Hombre Sin Medea No creo que Se pueda celebrar nada Pero bueno Ah, están abajo Me encanta Me encanta Me encanta ver que siguen Siendo equipo Tío Después de todo De todo lo que han pasado Venga Riku A rescatar a Medea Y a Trode Al revés A ver Sí Vamos hacia abajo A ver Oh Eh, Trode Trode, vengo a rescatar a Medea No a ti, ¿vale? Por favor A ti como si te mandan a China, tío Vale Vale, no sé vosotros Pero esta boda es Es súper graciosa, tío ¿No? Hostia Nos estamos Divirtiendo más Incluso que en otros Otros momentos Otras ocasiones, eh Joder A ver Medea Venga Venta conmigo Mi marido Fue Arranged Por nuestras Dos familias Llego Hace Pensaba Que no tenía Esa Pero A aceptarlo Gracefully Siempre Resigned Myself De I Siempre Vio Como Mi Dut Como Princesa I Simplemente Can't Abide Him Madre mía Madre mía Riku Nos está pidiendo la mano, tío O sea, puta Sí Qué bonito, tío Hey Una boda Entre Riku y Medea Que no Hostia Puta ¿No? Sería la dama y el héroe La otra boda con Fatuel Sería la dama Y el vagabundo ¿Cómo Ha dado en el clavo tío, ha dado en el clavo, no se quien ha dicho eso pero... Oh, ha estado en el clavo tío Oh, que es eso tío, una gelatina El corazón argón, pero ¿por qué lo tiene él? Vale, entonces, de momento está claro que Bedea no se casa Se fuga con Riku, ¿verdad? La mejor opción que ha podido hacer, de hecho, porque... Casarse con ese... Sí, se fugan los dos ¡Yupi! ¡Bravo! Mira, con Retrodea los mandos, tío ¡Madre mía, padre! ¡Oh, qué caballero rico, eh! La deja pasar, la dama es primero ¡No! ¡Vamos! Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Riku y Medea Comieron perdices Y fueron felices Los dos Bueno, ha acabado bien el juego, ¿verdad? Ha tenido una trama final estupenda Sin duda Vale Dado que los créditos Quiero saltar los chicos, ¿vale? Porque es posible que Youtube, pues Me salte con contenido De derechos de autor Pues voy a saltarlos, ¿vale? Vamos a ver lo que viene después Y a seguir comentando Chicos, que esto todavía no ha acabado Vamos a ver It's been a long journey A lot has happened along the way But it's all worked out well in the end Old obligations matter not one jot What matters What matters Is being able to live a full Vale, ahora parece que sí El castillo de Otrodine Por último ¿Qué es lo que se ve? Lo último que se ve Han sido invadidos por Paz y armonía Y ahora sí Fin del juego Chicos, fin de la historia Vale, ahora Nos tienen que dar Unas cosillas nuevas Creo que lo dicen Ahora sale una secuencia nueva Vale, enhorabuena Tal, tal Hemos matado al señor de la oscuridad Si guardas ahora Tu victoria quedará Grabada En el registro de aventuras Esto te permitirá Continuar la aventura Desde el momento anterior A que aparecieras O partieras Para luchar con Raptorne Vale Bueno Nos está dejando claro que Al guardar esta partida Y cargarla después Apareceremos justo antes De la pelea con Raptorne Vale Y estas cosas nuevas Que ahora veremos Pues han aparecido Con lo cual Hay mucho que ver todavía Chicos, vale A pesar de que la historia Ha tocado su fin Vamos a guardar, eh Aquí, Villahurto Vale Bueno A ver Antes de cortar Me gustaría ver lo que Lo que viene ahora Que venía una secuencia Me parece Fijaos que por cierto Aparece una estrella Al lado del nombre Cuando la partida se guarda Después de Acabar el juego A ver Vale Vale, eso ya nos deja ahí Indicios de que Algo Nuevo ha aparecido ¿No? Muy bien Bien Bien, pues ahora Vamos a cargar la partida Chicos Que hemos guardado Aparecemos como veis En el título principal Del juego Y vemos que Aparece la estrella ¿No? Como hemos visto antes Al guardar Esa estrella indica Que el juego está completo ¿Vale? Por si tenemos dos partidas Iguales En el mismo punto Y no sabemos Cual es la que tenemos Completa Pues eso Lo identifica ¿Vale? La estrella Nos indica que el juego Está completo Bueno A ver Aparecemos en Argonia Si no me equivoco Argonia O el último punto Guardado Que no sé si Ni siquiera Era Argonia Me parece que sí Era Argonia Chicos El capítulo Sí, empezó En Argonia Vale Bueno Vemos que no hay Mucho cambio ¿Verdad? Está todo igual Está todo intacto Pero si vamos aquí Al registro de batalla Vemos que hay Otras opciones Si pulsamos a la derecha Veis que ahora Ha aparecido una corona Arriba ¿Lo veis? Eso ya indica Que el juego Está completo ¿Vale? Y tenemos otro Registro nuevo De aventuras Es decir En este En esta pantalla Donde vemos la corona Pues Trotter Nos va a decir Lo que vamos haciendo En esta partida Chicos ¿Vale? Es decir Esta sería la anterior Y esta La que continuamos Después de guardar ¿Vale? Como veis por cierto A ver El tiempo de historia Fijaos 70 horas y media Nos ha llevado El completar el juego Solamente historia No está mal ¿Verdad? Pensaba que iba a tardar más Pero bueno Vale Pues lo dicho Chicos Todo lo que hagamos ahora A partir de entonces En esta partida Trotter lo incluirá En este registro ¿Vale? Así que Bueno Ahora que Ya hemos completado el juego Pues como ya sabéis Lo he comentado varias veces Y ha salido ahí De hecho Hay mazmorras nuevas Que completar No sé si son dos Pero Sí Vamos a intentar No ahora Evidentemente Porque ya el capítulo Tocó su fin Chicos Pero Si en los siguientes ¿Vale? Los haré En forma de extras Del juego No sé cuántos capítulos serán Igual son tres Cuatro Pero en fin Todo lo que Sea nuevo Lo veremos en los siguientes capítulos Chicos ¿Vale? A ver No sé si No están No Vale No, no están nada Nada nuevo En el inventario Vale Bueno Comentar también Que esto lo veremos Pero no os preocupéis Que han aparecido También tipos nuevos De monstruos conocidos Al completar el juego ¿Vale? Que son cinco monstruos conocidos Si no voy mal Los que aparecen Los veremos No os preocupéis Chicos Os lo mostraré En el siguiente capítulo Antes de hacer Todas las mazmorras ¿Vale? Que nos quedan Y bueno Poco más Ya poco más chicos Poco más que ver Así impresionante ¿Verdad? Todo lo que hemos visto Hasta esta parte Ya hemos visto la historia Como es De principio a fin Así que Bueno Poco más que decir Chicos Muchas gracias A todos los que habéis Participado en la serie Y bueno Esperad los siguientes ¿Vale? Hasta completar El 100% del juego Llevaremos a lo mejor A lo sumo El 90% El otro 10 Es lo que se desbloquea Cuando se completa el juego ¿Vale? Pero bueno Aquí Acaba el episodio Chicos Espero que os haya gustado Todo el capítulo La historia en general Gracias a todos Una vez más A los que habéis participado Chicos Y nos vemos En los siguientes Vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!